En este episodio presentamos a Marta Schlossberg, psicóloga, aficionada a la fotografía, ex coordinadora del PEAM y hoy alumna del programa. La escuchamos. Yo soy Marta Schlossberg, tengo 73 años y me siento muy vital y llena de ganas de hacer cosas. Soy psicóloga, he trabajado en distintos ámbitos, desde la educación especial, en clínica, en la docencia y en el PEAM, que realmente fue como el broche de oro de mi carrera profesional. Tengo dos hijos, mi nieto único que tiene 7 años y que es un solcito, es un encanto de persona. Creo que fundamentalmente soy sociable, inquieta, me gusta interiorizarme de las cosas que suceden a mi alrededor, me gusta estar al tanto de lo que pasa tanto en mi ciudad como en el país y en el mundo. Me interesa la gente en general. Marta se ha dedicado buena parte de su vida a su profesión, la psicología. ¿Cómo nace esta vocación? Les cuento que hasta cuarto año del secundario yo pensaba estudiar arquitectura. Di vuelta un poco el orden de las cosas y decidí que iba a estudiar psicología. A pesar de que en algunos momentos ha sido difícil y desde el vamos, porque en mi familia no estaban de acuerdo con que yo estudiara psicología. Me puse firme y empecé a estudiar, estudié en Córdoba, hice una carrera bastante rápida. Pienso en este momento que volvería a elegir mi profesión. Le consultamos cuáles fueron los logros que les gustaría destacar en esa etapa de su vida y qué anécdotas atesora. Los logros han sido variados e intensos. En relación a mi desempeño profesional, tuve muchas alegrías, tuve algunos contratiempos, pero digamos que me he sentido siempre remándola y con ganas de seguir haciendo cosas. Le preguntamos a Marta, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes de su vida y cómo los sorteó? Fundamentalmente uno, que cuando mis hijos tenían 9 y 10 años me quedé sola con ellos y fue muy difícil enfrentar la situación de criar a dos chicos sin el papá que había fallecido. Creo que logré muchas cosas en ese aspecto. Mis hijos son dos personas sanas, positivas, trabajadoras y buena gente. ¿Cómo es la relación con otras generaciones? Elga responde. Me gusta la gente joven, me gusta intercambiar ideas con ellos. Hemos trabajado mucho desde mi taller del PEAM con otras generaciones y a nivel personal también siempre he estado rodeada de los amigos de mis hijos y de sobrinos, de amigos. Yo mantengo siempre la mente abierta para escuchar lo que piensan, lo que sienten y tratar de combinarlo con mis experiencias y mi trayecto vital. Otra etapa muy importante es su paso por la coordinación del PEAM. Le preguntamos cómo llegó a ocupar ese lugar, qué momentos importantes le tocó protagonizar y qué representa el PEAM en su vida. Yo empecé como docente del taller de psicología al que me invitaron José Juni, la piedra basal del PEAM y Muchi Lucero, que me invitó a compartir con ella su taller. Eso fue en el año 93. En el 95 José se iba a España a hacer un doctorado. Hablamos de la posibilidad de ir coordinando conjuntamente, porque José ese primer año tenía otras actividades. Mis compañeros de ese momento me votaron y, bueno, junto con Salma Fayad, ese año fuimos colaboradoras o co-coordinadoras de José. Al año siguiente él se va y nos quedamos a cargo nosotras. A partir del 98 se incorpora Enrique Alcova. Nos quedamos, Enrique y yo, hasta el 2012. Fue una etapa llena de muchas innovaciones, de muchos desafíos, desde la posibilidad de que los docentes fueran reconocidos, desde la posibilidad de ocupar espacios en la ciudad, porque todavía no teníamos un edificio, desde la posibilidad de hacer proyectos, desde la idea de las unidades de gestión que se gestaron en ese momento. Tuvimos, sí, vuelvo a reiterar, desafíos que afrontar, pero salimos adelante y logramos reconocimiento de la universidad y de la población en general. De los poquitos alumnos que había en los primeros años del PEAM, se quintuplicó o más la cantidad de alumnos, la cantidad de talleres, las nuevas opciones y la posibilidad de hacer otras cosas que nos comunicaran más con la comunidad de Río Cuarto y que visualizaran más al adulto mayor. A pesar de lo variado de mi actividad profesional, el PEAM ha sido mi lugar en el mundo desde lo profesional. Ha sido lo que más sentí, lo que más desafíos implicó, lo que, bueno, me ha completado en mi tarea profesional. Hace algunos años, Marta comenzó a participar del PEAM como alumna. ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Cómo se vive el PEAM desde este nuevo lugar? Me incorporé primeramente al taller de fotografía, que vale decir que aún sigo en los talleres de fotografía trabajando, investigando y foteando por donde se puede. La fotografía me gustó siempre. Pensé que era el momento de incorporarme más formalmente en esa tarea. Encontré un grupo de gente con el que nos reunimos con cierta frecuencia a charlar, a comer asados y a seguir compartiendo la cuestión de la fotografía. No podíamos dejar de preguntarle a Marta cuál considera que es el rol de la educación en esta altura de la vida. Creo que cuando se es joven no se piensa demasiado en cómo vamos a ser como adultos, pero creo que es una etapa de la vida en la que tenemos montones de posibilidades. Vale el estar en contacto con otra gente y continuar con aprendizajes que no hubiéramos esperado tener. Es absolutamente positivo para todos. O sea, creo que el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental para continuar vitales en todo aspecto, desde lo intelectual, desde lo físico, desde lo social y desde todos los ámbitos. Para cerrar, le pedimos a Marta que se imagine en los años que vienen y que deje una reflexión sobre esta etapa de la vida. Creo que mientras pueda, mientras la salud me lo permita, voy a seguir activa, haciendo cosas, compartiendo, saliendo y en la medida que la economía lo posibilite, viajando también. ¿Qué le diría a otras personas mayores? Que mientras puedan y tengan intereses, que los desarrollen, que se animen, que aprendan, porque es un poquito la sal de la vida en esta etapa que nos toca vivir y porque es absolutamente necesario para la salud mental y física también. Cuando uno deja de soñar, de generar cosas, de hacer en esta vida, es como que la vida se va retaseando y es muy triste estar confinado o pensando que porque somos mayores no se puede.